Siempre había una vieja canción Una copa un poco de diversión En la casa de María Dulcemente estaba el tiempo He reído, amado, a veces he llorado Han quedado aquellas horas En el cuarto de mi alma Mas también me queda un triste pensamiento De nostalgia por no ver ya la alegría En la casa de María Hoy volvieron sus ventanas abril Y las risas se alejaron volando Porque han puesto una oficina Para dar descanso a él En sus lumbas a los pobres Y sus muertos Donde están aquellas flores Las cortinas de colores El cabello de María Y sus manos Se diría que se ha muerto la alegría En la casa de María Esta noche he vuelto para tratar De escuchar igual que entonces sentía Esas voces que reía Esa alegre el carabilla Cuatro notas de guitarra Cosas muertas He buscado pero en vano Esa luz del piso cuarto La mujer que me brindaba sus amores Ya os he dicho que no encuentro la alegría En la casa de María No es que añore mis veinte años es que Tantas veces hemos vuelto al ayer No debemos recordarlo Olvidemos el pasado Porque aquellos días ya se han terminado Se lo he dicho así a María Ven y bebe amiga mía Una copa y té Olvidarás de todo Pues ya ves que ha terminado La alegría En la casa de María Pues ya ves que ha terminado La alegría En la casa de María La alegría La alegría LALALALA